Salvo lo tuyo Salvo lo tuyo Salvo lo tuyo Ayer me besaste y no podías parar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borró casé Que no se acuerda de esa noche Porque ya borró casé Dice que no me conoce Y quiero volverla a ver Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepas que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Dice que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepas que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Estoy buscando para ver si lo repetimos Esa noche que bien lo hicimos Entre tragos nos desvestimos Las botes que nos tomamos A la locura que nos llevaron Pues mucho lo que vacilamos Es imposible no recordarlo Y tú mami como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Ven dímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Y tú mami como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Ven dímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Yeah Yeah Pretty boy Dirty boy baby Y yo soy Maluma baby Oh no Good boy Yo vine DJ Y channel Ganyo Good boy Un lene Atlantic Music Que o mi reina Como así que no se acuerda Hicimos el amor La pasamos bien Dime